Esa llamada un sábado, no me la esperaba, ya estaba ya un poco desilusionado. Me sentí muy feliz hasta las que las emociones salieron, porque para mí es un honor decir que soy una estudiante becada. Y esto es un sueño, en verdad, desde pequeño tengo que estudiar en la universidad de esa carrera, y gracias a ustedes voy a poder cumplir mis sueños. El presidente Danilo Medina quiere que los jóvenes dominicanos tengan mucho más oportunidad, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de las Hueltas. Estamos trabajando para que ustedes y otros jóvenes puedan tener ese acceso a la educación de manera democrática, sin importar de qué religión son, de qué partido político son, cuál creencia tienen. O sea, nosotros no le preguntamos a ninguno de ustedes nada de esos datos. Lo que nos interesa es que sean jóvenes dominicanos. En la mano de la juventud dominicana es que están los verdaderos cambios que nosotros necesitamos como país, y ustedes son parte de esta juventud. ¡Gracias!